Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner, estoy muy contenta porque hoy con este programa cumplimos 150 programas en Palabra de Rudolf Steiner. Así que no me queda nada más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por ser parte de este viaje, por ser parte de esta comunidad tan hermosa que se ha formado en torno a este espacio y estamos muy contentos, muy contentos de poder compartir otro programa más. Gracias a todo el equipo de Mantra, gracias a Maga, gracias a Lili, gracias de verdad por la paciencia que me han tenido, por todo lo que nos ha pasado juntos en este viaje. La verdad es que ha sido maravilloso, así que no me queda nada más que agradecer y ojalá podamos tener 150 programas más. Y por supuesto también tengo que agradecer a mi querido compañero de vida, Marcos Paz, mi compañero de cama. Algunas veces, claro, porque algunas otras veces me toca con mi hija y así es esto. Y lo digo así, mi compañero de cama, porque ya sé que él es muy tímido y le dan vergüenza estos temas. Y me gusta un poco ahí hacerlo sonreír. Así que gracias a Marcos por ser mi compañero en este viaje, en esta aventura que hemos iniciado juntos. Gracias a todos los miembros del canal, gracias a todos los que nos están apoyando de todas las maneras. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Queremos seguir compartiendo historias de vida, maestros, lo que cada uno de nosotros ha ido aprendiendo y entendiendo a lo largo de estos ya tres años en los que hemos conocido gente fantástica, maravillosa. Y ahora gracias a los cursos que estamos llevando a cabo, pues estoy poniéndole cara a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que les encantan estos temas. Así que de verdad es un honor poderlos acompañar. Gracias por permitirme estar ahí presente en sus vidas. Hay tanta gente fantástica que he ido conociendo, además de las personas que hemos entrevistado. De verdad que no terminaría de nombrar a todos y cada uno. Se nos ha abierto un mundo de personas maravillosas, amorosas, que no solo entienden la antroposofía, sino que la viven, la practican. Y ha sido de verdad fantástico. Han enriquecido mi mundo de una manera tal que solo me queda agradecer de corazón y seguir trabajando con mucha alegría. Así que gracias, gracias, gracias inmensas a todos y cada uno de los que han pasado por este espacio por dejarnos un poquito de lo mucho que saben. Y para muestra un botón, aquí tenemos una maestra fantástica. Hoy nos acompaña Miriam Chiosa. Ella tiene una formación académica en filología e historia del arte. También tiene una formación como cantante lírica profesional. Es locutora de publicidad y doblaje, musicoterapeuta, educadora prenatal, experta en pedagogía corporal según el modelo de la armonización morfológica holística. Y además está a punto de concluir el máster en musicoterapia integrativa modelo psicofonía M.L. Oché, que es justo lo que nos convoca hoy. Vamos a hablar de este modelo que nos propone Luis Oché, que era francesa. Así que le doy la más cordial bienvenida a Miriam. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Buenos días, Carol. Pues gracias a ti por esta invitación. Bueno, pues hoy es un buen día. Es un día alegre poder estar aquí contigo y compartir un poco mi trayectoria personal y profesional. Pues a nosotros nos encanta todo lo que sea aprender cosas nuevas y más si tiene que ver con el canto, que es un tema que al menos a mí en lo personal es parte de mi vida. Ya se los he dicho muchas veces. Yo no vivo sino canto. Entonces, ahora que nos traigas este tema de la armonía en el canto, me gustaría que nos aclararas esta parte. Sí, mira, armonía en el canto nace como si fuera una especie de nombre para definir el trabajo que propongo y se propone en los talleres de esta metodología que nació en Francia en los años 60, que se llama psicofoní, de la mano de una señora, de una profesionista, del canto, músico, que se llama Marie-Louise Auchet. Entonces ella, por circunstancias personales, bueno, ella tenía una relación muy especial con el canto, vivió y nació en una familia donde la música era un elemento muy importante. Eran siete hermanos, todos tocaban, cantaban, con lo cual las noches en familia eran veladas, musicales, hasta que un momento en su vida, pues en su infancia se ya enfermó por un problema de una infección respiratoria importante. Y bueno, pues todo aquello, lo que era estos encuentros tan especiales en familia a través de la música y del canto, pues se fueron como, como ella necesitaba silencio, se fue todo como, pues en una dimensión mucho más contenida. Y la familia relata que, bueno, pues que cambió completamente la atmósfera de aquella familia tan humida. Hasta el día que el médico que iba, pues, a hacer sus visitas para darle tratamiento específico, un día le dijo, ya puedes volver a cantar. Entonces para ella esto es como que no podía entender la alegría tan profunda que le despertaron estas palabras. Y a partir de este momento, pues ella decidió que quería dedicarse al canto y a la investigación con respecto al tema del canto de forma como muy profunda y muy rigurosa. Luego, pues otras circunstancias de la vida le llevaron a entender que había algo tan especial con respecto, relacionado con el tema del canto, porque, bueno, luego ya se casó, tuvo unos cuantos hijos, en circunstancias difíciles como la Segunda Guerra Mundial. Y bajo los bombardeos, ella vivía en París, o no sé si exactamente en París, en la capital, pues ella se dio cuenta que gracias al canto podía ayudar a, primero ella, a soportar todo lo que estaba ocurriendo alrededor, pero sobre todo, pues a ayudar que los niños vivieran los ruidos de los bombardeos y el hecho de tenerse que meter en los trasteros, no sé exactamente dónde se refugiaban. Entonces, ahí otra vez ella se dio cuenta de que el canto tenía algo que llevaba a la vida, primero por la enfermedad y luego las circunstancias de la guerra. Cuando luego el marido, además, se fue al frente, regresó después de unos cuantos años, ella luego ya empezó a ser cantante profesional de la capilla militar de París, cuando ya las cosas estaban ya tranquilas, y bueno, pues se notó que ella acompañaba las ceremonias oficiales de bodas, de funerales y de otros, pues con un repertorio que al final iba siendo cada vez el mismo. Cada vez le pedían el Ave María de Schubert o pues un repertorio como muy... Y ella, que siempre tenía esta relación tan especial que no quería que el canto fuera para ella algo mecánico, pues decidió que quería acercarse de una forma diferente, cada vez diferente a lo que era la pieza musical, para evitar entrar en una monotonía y en un mecanicismo. Entonces empezó por una intuición, empezó a escuchar su cuerpo y vio que respecto a unas determinadas notas que ella estaba sintiendo, pues había una respuesta. Entonces empezó a pedir al organista que la estaba acompañando si era posible que él tocara de una forma más insistente, por ejemplo, un re. Y ella vio que no tenía nada que ver con la intensidad del sonido, porque además lo acompañaba con el canto y sentía que, bueno, pues estas zonas del cuerpo, pues como que respondían. A partir de allí, y era una persona además, como os he contado antes, con muchísimas inquietudes, tenía contactos en la universidad, en la Sorbona de París, y pues contactó a todos los médicos que pudo contactar en aquel momento, neurofisiólogos, foniatras, porque quería entender este fenómeno del canto. Y gracias a todas estas intuiciones personales y luego apoyada por las bases científicas de la medicina, redactó una cartografía del cuerpo humano y los sonidos. Ella, a través de todas las zonas que ella sentía que correspondían a las octavas, a las cuatro octavas del piano, que luego ella vio como correspondían a las, bueno, que correspondían a las cuatro octavas de la voz humana, es decir, de la voz masculina y de la voz femenina, como el cuerpo, como había la posibilidad de desplegar el teclado, las cuatro octavas del teclado del piano, en el cuerpo humano. Y a partir de allí, ella hizo, pues, una cantidad de experiencias personales y con personas para poder ir testando y ser cada vez más específica y precisa. Y además de todo un estudio sobre la relación de las notas con las vértebras y toda la zona de resonancia del cuerpo, porque tenemos una estructura ósea, una estructura mineral que lo que hace es amplificar todo lo que son el sonido, la vibración, en este caso de la voz, y de la voz cantada aún más. Ella además identificó puntos específicos de apoyo de la voz al cuerpo, es decir, apoyos de utilizo de la voz a la persona y a la vez que son puntos de apoyo para la persona al cuerpo. A partir de allí, pues, ella empezó también a desarrollar una pedagogía específica con respecto al tema, era profesora de canto, y al acercarse el alumno hacia ella, como ella quería ofrecer herramientas que fueran herramientas de experiencias. No proponer una técnica vocal, sino que proponer a través del canto como un recorrido personal de autoexploración y de autoharmonización a través de la voz. Al darse cuenta a ella que la voz, que hay una relación precisa entre el hombre, el sonido, el ritmo y la palabra. Lo que amplificó, así por decir, todo este trabajo suyo de investigación fue en un momento determinado cuando una alumna suya estaba embarazada. Y, bueno, pues a ella también otra vez allí, una persona con una gran intuición y una gran sensibilidad, se acercó a esta alumna pensando que algo, como algo muy especial, había que proponer. por la delicadeza y por la importancia de la situación vital que esta mujer estaba viviendo. Con lo cual, durante toda la gestación, la acompañó con el trabajo personal en el canto, siempre pensando también que había un ser que se estaba gestando. Y al final, la cosa interesante que quiso observar un día que fue, después del nacimiento del bebé, fue a visitar a esta alumna, se dio cuenta de algo muy especial. Que este bebé recién nacido tenía una tonicidad especial en toda la zona de la nuca y en la mirada y, sobre todo, pues, hacía el gesto de la pinza con una precocidad según todo lo que eran los estándares pediátricos del momento. Pensó que podía hacer una experiencia también con alumnos suyos hombres cuyas parejas estaban embarazadas. Entonces se invitó, estaba en aquel momento trabajando con unos barítonos rusos y las compañeras, pues, se acercaban a los encuentros, pues, no cantaban, pero sí vivían de todo el trabajo vocal del masculino. Y observó que al nacer, estos niños tenían toda la motricidad de las piernas y de los brazos como muy activa. Haciendo luego un seguimiento a estos niños, vio que eran niños que andaban con mucha precocidad y que a lo largo de los, no sé exactamente durante cuánto tiempo pudo hacer el seguimiento con estos niños, pero eran niños que mostraban una fuerte estructura motriz, hablando sobre todo de la motricidad gruesa. Entonces, a partir de allí, se dio cuenta de cómo la voz femenina y la voz de la madre y la voz del padre tienen una función sinaptogénica. Es decir, que dentro del útero materno, pues, las dos voces, las frecuencias moduladas, lo que hacen es que crean recorridos neuronales que están relacionadas con las frecuencias femeninas, de la voz femenina de tronco para arriba y la voz masculina de tronco para abajo. Entonces, la idea de armonía en el canto viene un poco, viene de aquí, del tema de que si esto ocurre ya por naturaleza, si está como hay este extraordinario engranaje divino, sagrado, que permite que el cuerpo del bebé que se está gestando pueda ser vibrado a través de todo lo que son los ritmos internos de la voz de la madre y la parte de la voz exterior del padre a través del líquido amniótico que hace como un masaje y va estimulando las partes que se están formando y que se están constituyendo, la pregunta es, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros para nosotros mismos? Si esto ocurre porque la naturaleza y la sagrada naturaleza lo ha previsto de esta forma, pues, y pensando que somos portadores de, bueno, pues, de un 70% de agua, nuestra estructura y toda la estructura, además, es una estructura porosa, mineral, la estructura profunda, ósea, que funciona como una caja de resonancia, pues, ¿cómo no podemos nosotros pensar que a través del canto no podamos reharmonizarnos en el momento en que haya falta hacerlo? Y esto es un poco, pues, el gran trabajo, pues, el gran descubrimiento que ella puso a disposición. Era momentos en los años 70 en que estaba entrando a través de Francia la logopedia, la acupuntura, todos los descubrimientos de la medicina oriental y, bueno, pues, ella también se dio cuenta que compartiendo siempre todas estas informaciones y experiencias suyas personales, además de intuiciones con médicos, con personas que estaban en ambientes académicos y que estaban investigando, pues, ella incluso se dio cuenta de que los puntos que la voz iba activando, pues, coincidían con los puntos del vaso gobernador, que es el meridiano central de la medicina china. Y lo comprobó, porque médicos que estaban ocupándose de este aspecto, de toda la información que estaba llegando de la medicina china, pues, pudieron hacerle preguntas específicas y vieron que, pues, que coincidían. Coincidía lo que ella estaba descubriendo con lo que ellos estaban también trasladando de una cultura a la cultura occidental. Bueno, a partir de allí, siguiendo todo el tema de las investigaciones, empezó a trabajar en hospitales, sobre todo, pues, en instituciones pediátricas, donde había niños sordomudos y en instituciones también psiquiátricas. Gracias al canto, en los años 70, en Francia, empezaron a disminuir los electroshocks. Y el tema de la palabra, del método, de la metodología que ella buscó, en realidad se la propuso un médico que estaba trabajando con ella, porque en aquel momento estaban definiendo su trabajo como trabajo a través de la palabra, a través del canto, muy cercano a lo que se conocía en aquel momento como la logopedia. La cuestión es que justo en estos años la logopedia, pues, viene establecida como disciplina reconocida. Entonces, al no tener ella la titulación de logopedia, pues, tuvo que dejar de utilizar esta terminología. Entonces, un médico que la estaba siguiendo en aquel momento, el doctor Albi, le dijo, pero si tú trabajas, si tú lo que haces es mucho más que logopedia, porque estás abarcando un aspecto mucho global de lo que es el tema de la voz, a través del canto, a través del cuerpo, y a través también hay todo el aspecto psicológico que está relacionado con este. ¿Por qué no lo puedes llamar psicofoné? Es decir, psiquet, todo lo que está relacionado al bienestar, a la parte psicológica, y foné, todo lo que está relacionado al sonido. Y de allí nació el nombre psicofonía, psicofoní en francés, y luego psicofonía trasladado al castellano y al italiano, con la dificultad que este nombre encuentra aquí en España, tanto en España como en Italia, porque este término, pues, se conoce para otros aspectos, ¿no? Y yo, con respecto al tema de la psicofonía, me he formado y sigo formándome en Italia, en la Escuela de la Academia Internacional S. Revoce de Psicofonía de Elisa Benassi, que es la profesional que, de todos estos descubrimientos de Marie-Louise Oshé, ha creado una síntesis estructurada y como dando el soporte, todo el soporte fundamental, porque esta señora escribió varios textos, la verdad que sí, que produjo cuatro libros, se escribió cuatro libros, pero la comprensión era una comprensión bastante compleja. Y entonces era necesario como entrar dentro de toda esta estructura, entrar dentro de todas estas informaciones y dar una mirada como mucho más comprensible y también una mirada con un rigor científico, que es lo que esta Elisa Benassi ha hecho y sigue haciendo con su formación y con su escuela de formación y de difusión de todo el trabajo de la psicofonía. Entonces, una vez más, el tema es armonía en el canto, quiere decir armonía a través del canto, quiere decir armonía con el canto, donde el canto es un medio, es un objetivo, es un punto de partida, es una experiencia y dentro de lo que es una posibilidad sobre todo de auto-armonización, es un recorrido de auto-experiencia para poder sentir sobre todo con todo lo que ofrece, porque se nos abre como un abanico de experiencias a través de todos los sentidos, ya que tiene un enfoque neurofuncional, porque todos los cinco sentidos están, los cinco y los más sentidos, en el momento en que estamos cantando y en función de cómo estamos cantando, se ponen en juego. Y es muy interesante observar cómo que aportan el tacto, el oído, el gusto y el olfato y la vista a nuestra voz. Entonces, la cuestión de, vuelvo a la pregunta tuya inicial, armonía en el canto es esto, es buscar, ¿qué quiere decir armonía para nosotros? Creo que sobre todo es una cuestión de equilibrio, una búsqueda de equilibrio, y el canto nos la ofrece, porque además hay un aspecto muy importante relacionado con la neurología, con todo lo que es el tema de la estructura cerebral, con todo lo que es la estructura nerviosa, cómo el sistema nervioso autónomo está implicado en la regulación de la laringe, y entonces cómo el canto, de una forma lúdica y placentera, puede ser una herramienta de autoequilibrio, rearmonización. Claro, fantástico lo que nos has contado, porque además quienes cantan seguramente se darán cuenta, aunque no hayan tomado clases de canto, aunque consideren que no lo hacen lo mejor posible, es verdad que siempre que emites el sonido desde ahí, desde donde se emite, cuando cantas con el corazón, sientes incluso como si esas vibraciones te sacudieran una parte, se va cayendo eso que te pesa, y también al menos yo he podido observar que la gente que no canta, porque conozco gente que no canta, que no les gusta cantar, que les da vergüenza, no cantan ni en su casa, solos, los noto más ansiosos, con mucho más ansiedad en su vida, el no saber gestionar, van a vivir un evento y están muy, ay es que me pongo nervioso, mejor no lo hago, mejor no, y yo creo que el canto te da una apertura, porque además es que te tienes que mostrar cuando cantas, y no pensar en el otro, sino estar observando qué ocurre en mí, dónde estoy sintiendo esa exhalación, ese sonido, al menos yo así lo veo, porque yo no he estudiado canto nunca, soy más bien autodidacta, y entonces de repente emite un sonido y digo, voy a ver qué pasa si hago así, y luego si hago así, y no pensando en imitar a nadie, sino yo encontrar mi sonido, y la verdad es que es un trabajo, porque al final es como un trabajo que te liberan, que te relaja, que te conecta con la alegría, con el entusiasmo por la vida, no sé, te da algo, que yo por eso siempre recomiendo a todo el mundo que cante, porque incluso creo que les mejora la voz. Sí, sí, claro, claro, sí, bueno, porque hay muchísimos aspectos, es decir, sin pensarlo, no pensamos que ya cantar es respirar, con lo cual la gran relación que hay, entre todo lo que es la organización respiratoria y el canto, y luego sobre todo hay una parte interesante que el canto, con respecto a lo que es las postaciones en el, en nuestro, en nuestra organización cerebral, tiene un lugar diferente, ocupa un lugar diferente con respecto a la palabra, y entonces el canto también es una parte como, entre comillas, de exasperar la parte de la palabra, para luego volver a la palabra, porque es como, y sobre todo es una parte que nos conecta con lo lúdico, y hay otra parte, para mí, muy interesante, con respecto al tema del utilizo de la canción, porque una canción, si pensamos, tiene muchos aspectos, en el que está, es como un cofre, donde hay muchos tesoros escondidos, porque podemos estar hablando, de todo lo que es el tema de la vibración, que está de fondo, y regula el sonido, y luego pues hay un ritmo, cada canción tiene un ritmo, en función, bueno pues, de la organización musical, de la estructura de la canción, tiene una melodía, que se desarrolla, alrededor de este ritmo, y tiene una poesía, con lo cual la canción, en realidad, y creo que esto es, para mí es, siempre es sorprendente, volverlo a decir, compartir, y observar, es como que acompaña, las etapas de desarrollo, del ser humano, pensado, desde la embriología, porque, vivimos la vibración, como células que somos, al entrar en contacto, con la energía creadora, y en un momento determinado, pues ya empezamos, a contactar, con los ritmos, del corazón, de la respiración, de nuestra madre, para luego, en un momento específico, que es a partir del quinto mes, de gestación, cuando, el oído interno, está desarrollado, y está, como, completo, para poder, captar, los sonidos, entra en contacto, con la melodía, de las voces, y por último, el contenido, es decir, lo que dice esta canción, que dicen estas palabras, que me están dedicando, que estoy escuchando, por parte de mi mamá, entonces la parte, la parte maravillosa para mí, es pensar, que una canción, por esto creo que nos, nos emocionamos tanto, o respondemos tanto, a veces pensamos que por el texto, porque el texto habla mucho de algo, que nos dice algo, para nosotros, pero yo creo que es un conjunto, es un recorrido, y hay una escritora africana, que escribió algo, que me gusta mucho, no recuerdo el nombre ahora, de la escritora, que hablaba y contaba, que cuando unas mujeres, de una tribu africana, están embarazadas, como se van, a un lugar apartado, para contactar, con la canción, del bebé, luego vuelven, a la tribu, y cuando el bebé nace, comparten la canción, para los momentos, más importantes, de esta persona, entonces cuando, bueno primero el nacimiento, luego cuando el bebé, se hace ya chico, cuando entra en la edad adulta, cuando se casa, cuando tiene hijos, en varias circunstancias, pero lo que a mí, ya me llama como, me emociona, es que en el momento, en que eventualmente, alguien de la tribu, sale de lo que son, los códigos establecidos, de convivencia, y hace algo, que no está, no es correcto, pues en vez, de un tribunal, que juzgue, pues le vuelven, le meten al centro, y todos, le cantan su canción, como para volver, a la memoria profunda, que hay allí, a la esencia, entonces el trabajo, es como, gracias a la canción, gracias a las canciones, podemos volver, a contactar, con una esencia profunda, que es nuestra, que nos pertenece, y como tú bien decías antes, es que nos habla de vida, nos habla de que, estamos aquí, y cada uno, aunque a lo mejor, aún no lo haya descubierto, tiene un proyecto vital, porque si no, no estaría, cada uno, tiene su misión, y una canción, o las canciones, o cantar, puede ser una forma, para volver a conectar, con esta vida profunda, que nos, que pasa a través de nosotros, pues, 24 horas al día, y todos los años, que hayamos vivido, desde que estábamos, en el vientre, de nuestra madre, e incluso antes, claro, si me has dejado pensando, si hay personas, que son, súper flexibles, del cuerpo, es porque faltó, un poco la presencia, del padre, porque ahora, que lo explicabas, que tenían, estos niños, que se tardan en caminar, o que, les cuesta, pudo haber sido, porque la voz del padre, no estuvo tan presente, puede haber sido, luego ya, las circunstancias, personales, de cada niño, son, son personales, pero, sí que existe, esta, y de esto, lo podemos incluso ver, con respecto, a lo que es, la antropología musical, y si podemos ir dividiendo, ¿no?, la parte del cuerpo humano, en la parte de la cabeza, en la parte del tronco, y la parte de las, de los hartos inferiores, que está relacionado, también, con la música, es decir, la parte de la cabeza, es, lo podemos ir relacionando, pues, incluso, pensando, a una geografía musical, dentro de lo que es, por ejemplo, pues, la parte, que nosotros, conocemos más, que es, si relacionamos la cabeza, por ejemplo, con la música sinfónica, podemos ir pensando, a los países del norte, si relacionamos la música, con la parte central, del tórax, como una música, mucho más de sentir, la podemos ir relacionando, con lo que son, los países, Italia, Francia, España, y sin embargo, todo lo que es, la parte rítmica, relacionada con las piernas, lo podemos ir relacionando, con los países, más al sur del mundo, que están relacionados, con esta forma, de sentir, ¿no?, y de, 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 de contactar, y la, la tierra, y el ritmo. bueno, pues, esto, sí, sí que tiene que ver, es decir, con todo lo que es, porque luego, todo esto, hay una, hay una lectura metafísica, de todo esto, porque la parte rítmica, está relacionada, y la parte de las piernas, y la parte del apoyo, del equilibrio, está relacionado, con mi voluntad, y la parte de la voz, relacionada, con, con, con esta parte, más central, está relacionada, con mi forma de sentir, y luego, la parte más alta, está relacionada, con mi forma de pensar, y la voz, puede hacer, este puente, y pasar, y, y sentir, como, la resistencia, gracias a los agudos, que pues, tenemos todos, pues, si los vivimos, sin embargo, como la posibilidad, de poder, contactar, con zonas, muy elevadas, y muy sutiles, en primer lugar, de nuestro pensar, luego, podemos ir, incluso más allá, pero, como pensar, que yo, a través de mi voz, si me abro, a, a explorar, estas zonas, que, por lo que sea, me han sido, un poco, me ha autolimitado, a la exploración, porque, en el coro, siempre me han dicho, que soy, contralto, y que no tengo, los agudos, suficientes, para poder cantar, y entonces, está claro, que luego, cada uno, por la conformidad, y la dimensión, de las cuerdas vocales, tiene un lugar, donde hay, más comodidad, pero, esto no quiere decir, que, no podamos, utilizar la voz, para transitar, estos aspectos, del cuerpo, que están relacionados, con estos aspectos, tan importantes, de nuestra vida, que es la parte, del, quiero hacer, la parte, del, que siento, y la parte, como pienso, entonces, ahí es, es, otra vez, la canción, el ritmo, la melodía, que nos puede ir a ayudar, a, pues, hacer un recorrido, y abrirme, a lo que son, tanto los sonidos graves, y explorarlos, y ver, que quiere decir, contactar, con la profundidad, de mi voz, de forma simbólica, y no solo, que quiere decir, expandir todo lo que es la vibración, y permitir que mi cuerpo, se abra, a las resonancias, de los sonidos centrales, siendo consciente, que detrás de la caja torácica, están los pulmones, está el corazón, y que quiere decir, abrirme a todas las vibraciones, más altas, a los hercios, más altos, pensando, pues, que aquí hay una estructura ósea, que hace vibrar, el líquido, encefaloraquídeo, que es el que permite, la movilidad, la flexibilidad, y el espacio, donde nuestro cerebro, puede ir a encenderse, ¿no? Y siempre crear, nuevos recorridos. Claro. Así que, bueno, la naturaleza, pues, ha previsto esto, que la parte de los sonidos graves, estén relacionados, con las piernas, y las partes, y a medida, que vayamos subiendo, de los pies, a la cabeza, es donde vamos encontrando, y es precioso que esto se haga a través de una, es como, somos seres sonoros, de hecho, la misma palabra persona, quiere decir, que sonar a través de, entonces, somos seres sonoros, el sonido, ¿no? en principio era el verbo, somos sonidos, y estas, estas modulaciones diferentes, de alturas diferentes, crean el ser humano, a nivel sinaptogénico, es decir, a nivel de sinapsis neuronales, que se van haciendo, y que van constituyendo, pues, todo lo que es, la organización, organización, del ser humano, la encarnación del ser humano, en el vientre materno. Claro, y como decías hace rato, de las vibraciones, como, yo emito el sonido, desde donde, o sea, ser consciente, desde donde, y luego, como ese sonido a mí, también me afecta, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo hablo con mucha velocidad, y estoy siempre muy nervioso, ese mismo sonido me va retroalimentando a mí el nervio, y voy arriba, y voy arriba siempre, en cambio, si yo mismo empiezo a hacer ese trabajo de conciencia, y digo, hablando más despacio, con más calma, mi respiración también va bajando, va haciendo otro ritmo, entonces, como yo mismo me afecto, me afecta mi entorno, sí, si estoy rodeado de gente que habla todo el tiempo, si me empiezo a juntar con gente más, que habla más pausado, también me van contagiando, van afectando todo, o sea, mi respiración, mi manera de hablar, mi manera de pensar, todo, ¿no? Sí, en esto, mira, las herramientas de los sentidos son extraordinarias, es decir, si en el momento en que, en vez de pensar en lo que estás cantando, te concentras en la sensación gustativa, de tu canto, y la atención está allí, y la atención está en degustar, y sentir, y explorar, y observar cómo, cómo se mueve, o cómo se modifica la lengua, en función de las estimulaciones, no es lo mismo imaginar que estás cantando, pensando en un bombón, como si, por ejemplo, pues, estuvieras tomando algo picante, si yo, por ejemplo, porque además es que tenemos una estructura que responde inmediatamente a lo que es la imagen, si yo ahora, por ejemplo, te dijera, pues, imagina que te metes un limón en la boca, y observas, y observas lo que pasa, es decir, y es todo tan a disposición nuestra, ¿no? Y porque no es lo mismo decirte, pues, ahora saborea algo dulce, metete un bombón en la boca, y ves como también otra parte de tu lengua reacciona a esto, y el tema está en poder explorar nuestra capacidad de sentir a través del canto, porque proponer un canto degustándolo con un sabor ácido, con un gazpacho más que con un limón, o saboreando un café, siempre que a todo el mundo le guste, y poder ir a observar cómo efectivamente, pues, si el canto se estructura gracias a todo el cuerpo, no es un evento que ocurra en la laringe, pasa, es como nosotros somos un, me gusta mucho la imagen de la caña de órgano, ¿no? Entonces, pensar que esta caña de órgano, pues, cuanto más disponible a hacerse librar, y cuanto más disponible y limpia esté, es como el sonido puede transitar a través de todo el cuerpo con una coherencia, y no hay daño a las cuerdas vocales, no hay tensión en los hombros, porque hay un apoyo sólido desde los pies, y lo mismo es decir, si yo estoy desde una estimulación sensorial del tacto, por ejemplo, ¿cómo cambia mi voz? ¿Estoy imaginando que estoy acariciando a un cachorrito, a una tela suave? Entonces es interesante pues ir viendo cómo son las dos, es decir, cómo los sentidos modifican el canto y cómo el canto a la vez modifica la capacidad de sentir, y es una gran herramienta para la autoexperiencia y para el autoconocimiento, y esto con todos los sentidos. es como cuando uno escucha la película de los Castrati, ¿no? Ajá. Que está cantando en un concierto ahí, bueno, se te caen las lágrimas, de que justo ha transmitido a través de un sonido lo que está sufriendo, y logra impactar las personas que lo están escuchando, bueno, ahí la escena es que la gente se desmayaba, y bueno, de la impresión, del golpe que te da esa fuerza con la que cantaba esta persona. Entonces sí que tenemos, bueno, al menos yo les hago la invitación a recuperar esa fuerza que tenemos en nuestro sonido, a través del canto, ni siquiera tienes que cantar así como un tenor, ¿no? Canta como tú cantas, y ve probando cómo sientes. Sí, el lugar mejor para poder hacerlo es en la ducha. porque gracias a las gotitas de agua es una gran herramienta para poder empezar a autoescucharse, y volver a un ambiente como protegido, a un ambiente acuático que tenemos dentro de nuestra memoria profunda. Es cierto, tienes toda la razón, qué bonito. Yo pensaba que era por el eco, que hace el baño siempre, ¿no? Y que estás ahí, y que te escuchas como más, que cantas mejor cuando estás en el baño. Al menos a mí me pasa, me da vergüenza porque digo, pobre es de mis vecinos lo que estamos, pero como me gusta como rebota el sonido, yo canto ahí. Bueno, y entonces cuéntanos, tú haces cursos, entonces, basada en la psicofonía, que ya nos has explicado que no es lo que muchos pensamos, que son estas grabaciones, ¿no? Sí. De Mari Luis y... Oche. Oche, pero que haces cursos basándote en estas investigaciones. Sí, sí, más que cursos, sí, 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 es decir, tengo talleres donde propongo este tipo de trabajo, y el trabajo también, pues, con mujeres embarazadas, todo lo que es el acompañamiento con el canto prenatal. Pues, el canto, hay también un aspecto, está todo el aspecto también relacional, relativo al canto, con lo cual, pues, he propuesto también ciclos de encuentro de canto familiar, con la posibilidad de que mamá, papá, tíos, abuelos, niños, puedan estar a través del canto, y hacer una vivencia a través del canto humana muy especial. De hecho, pues, cuando esta señora descubrió que la misma escala de sonidos se daba en el bebé intrauterino, y gracias al apoyo de un ginecólogo muy conocido dentro de lo que es el nacimiento sin violencia, que es Frédéric Le Boyer, pues, apoyó a Marie-Louise Ocher, porque además es que esta señora, como encontró cuando ella necesitaba a estos profesionales, que luego, pues, en Francia, y no solo en Francia, es porque el que siguió el trabajo de Le Boyer fue Michel O'Donnell, que ha venido muchas veces también aquí a España, para promocionar todo el, la importancia de cómo se da a luz, la importancia del nacimiento de los niños. Este ginecólogo, Frédéric Le Boyer, cuando descubrió, pues, lo que ella estaba trayendo, gracias a estas experiencias con estos niños que nacían y sus observaciones, trajo un piano en el hospital donde él trabajaba, entonces ella reunía todos los martes a las 6 de la tarde, mamás a punto de dar a luz, papás, niños recién nacidos con sus padres, abuelas, todas las matronas, los ginecólogos, las enfermeras, paraban en el hospital, dentro de la medida posible, para una hora de canto en conjunto. Se llamaba la maternidad, la maternité chantant, la maternidad en canto, y aquello, pues, creo que tuvo que ser una experiencia extraordinaria. Hay mucha literatura con respecto a esta experiencia, porque creaba completamente dimensiones y relaciones diferentes, donde a través del canto ya no existían, las jerarquías, el médico, el bebé recién nacido, la enfermera, es como que se hacía una relación horizontal y todos podían vivir un momento de comunidad, de placer, de disfrutar el estar juntos. Y eso es un poco lo que proponen estos encuentros de canto familiar, donde todos para poder estar juntos a través del canto. Y luego pues trabajo también en el área de la disabilidad, acompañando pues sobre todo a través de una gran toma de conciencia corporal y sensorial a través del canto. y es una experiencia muy especial para mí, tanto con niños como con adultos. ¡Qué maravilla! Pues sí, yo creo que ahora, bueno, me imagino que tus cursos tienen que ser todos presenciales, ¿no? Sí, sí, aún no me he atrevido a través del online, no, porque, bueno, ya primero, como por experiencia personal, es decir, he sufrido mucho durante todo el tema de la, durante las circunstancias de la no posibilidad de comunicarnos y encontrarse con los demás. Todo lo que eran barreras, pues no he vivido bastante, con bastantes dificultades. De hecho, pues durante la pandemia también armé un grupito de valientes para podernos encontrar y poder cantar. Entonces, volviendo a lo que tú me decías del tema del online, pues presencial. Para mí en este momento, por ejemplo, luego ya no excluyo que luego dentro de un tiempo se pueda ir haciendo, pero yo ahora sí presencial. Claro, yo te, yo que doy clases de voz, por ejemplo, a veces se dificulta mucho el sonido, porque cuando ellos hacen, mis alumnos hacen algún ejercicio, como que se corta y luego ya no escuché bien, ¿sabes? Entonces sí que lo complica el online, un trabajo de voz. Sí, sí. Bastante, porque como dices tú, tienes que observar también otras cosas que están ocurriendo, cómo está el pie, cómo está la mano, si estamos así de medio cuerpo, no lo alcanzas a percibir. Entonces, bueno, la gente que quiera entrar en contacto contigo, conocer un poquito más de Mari y Luis, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues está, yo estoy ahora, tengo tres grupos en activo en el Centro Abierto de Antroposofía de Madrid, y allí se pueden poner en contacto, y luego a través del centro pueden entrar en contacto conmigo, y pues esto me parece, yo estoy abierta y dispuesta a compartir todos estos descubrimientos, porque, bueno, primero porque yo estoy como aquí y haciendo lo que hago, primero por experiencia personal, porque dentro de la formación he tenido que pasar unos cuantos años de experiencia personal, antes de poder llegar a la experiencia formativa como tal, y eso es lo que me gusta mucho, yo recuerdo que no se podían tomar apuntes en el momento en que tú estabas haciendo la parte experiencial, porque para poder llegar a una transmisión fiel y una transmisión verdadera, tiene que pasar por la experiencia, si no seguimos compartiendo algo mental, y algo que no tiene una verdad profunda, la puede tener a nivel de pensamiento, a nivel de, pero no responde a toda la realidad y la complejidad del ser humano y de la persona, porque sabemos perfectamente que no podemos aislar de la mente, del sentir y del actuar, es como porque si no luego ya nuestra misma palabra no puede llegar y no puede ser verdadera, porque no ha tocado toda la parte, las partes de tu cuerpo y de tu sentir. Tienes toda la razón, pues muchas gracias Miriam por esta charla, nos dejas a todos con ganas de cantar, y ojalá que así sea, que todos a partir de ahora se animen y canten y lo vivan, sientan que es tan importante, al menos yo digo que es una buena terapia, cantes como cantes, no importa, libérate. Sí, sí, porque luego ya está de la parte que no hemos estado hablando, pero está todo el aspecto espiritual que está relacionado con esto, por supuesto, porque en el momento en que tú entras en contacto, en profundidad con lo que somos, se abre un espacio de mirar al otro y mirar a lo grande que está, que está por encima, a la parte más elevada del ser humano. Así es. Pues muchísimas gracias Miriam. Pues gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a Miriam por esta conversación tan interesante, por compartirnos esto que sabe, y realmente queda la invitación para todos nosotros, para que podamos cantar, conocer nuestra voz, que ya saben que es un tema que me apasiona, es el tema de que yo me proyecto en mi voz, en mi sonido está reflejado y proyectado todo lo que hay en mí, todo lo que soy, todo lo que he aprendido. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web, Palabra de Rudolf Steiner.com. Ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre, y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si ha sido, a veces nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento, que conduce lo espiritual del ser humano, a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.